Una comisión que ha empujado mucho por lo que tengo entendido y gracias a Dios logró obtener los fondos para realizar la restauración. La verdad que ha sido esfuerzo de muchos y gracias a Dios hoy se ve realizado un sueño de algunos y una obra que para muchos era importante. Importante porque un monumento con tantos años e importante porque el trabajo que se hizo fue de una cierta envergadura y hoy vemos la capilla de nuevo vuelta, de vuelta a su esplendor original. Vos has estado a cargo de la restauración de la capilla, tanto de exteriores y Alicia Beltrán Minos ha estado a cargo en interiores. Contanos un poquitito la tarea que te incluye a vos. Sí, yo principalmente me ocupé de todo lo que es la consolidación de la estructura y la parte exterior de la capilla, los techos y los revoques. La capilla estaba muy deteriorada, cuando llegamos tuvimos que hacer una serie de intervenciones para consolidarlas, sobre todo la parte del nártex, el techo del nártex, la arquería. Y bueno, una vez consolidada se procedió a renovar los revoques y a darle un poco de nuevo manto de cubierta para que no entrara más agua y con eso resolvimos los problemas de filtraciones de agua. La verdad que ha sido un trabajo importante, que ha llevado nueve meses y hoy vemos el resultado y sobre todo el aprecio de la gente que tanto quiere este lugar y se ve hoy recompensada.